¡Suscríbete! Me desconecto cuando estoy cerca de ti Ven dame un poco de tu amor, amor Te quiero sentir, yo quiero sentirte aquí Desde el gobierno del estado de Jalisco estamos comprometidas con un Jalisco de iguales Jalisco es un estado tolerante, respetuoso de todos los derechos de las demás personas ¡Suscríbete! Me provocas, quiero estar contigo Cuando me miras, pierdo los sentidos Me desconecto cuando estoy cerca de ti Ven dame un poco de tu amor, amor Te quiero sentir, yo quiero sentirte aquí El amor no tiene límites y que love is love, no importa a quién elijas amar Te mando muchos saludos a todos, muchos besos, abrazos y que viva el amor Tengamos un grito de libertad Que la diversidad, la libertad y el amor siempre reine Lo más importante, pues ser incluyentes Bienvenida a las familias homoparentales, lesboparentales Y todos aquellos que también que defienden sus derechos LGBT Moriré al amanecer, besando tus labios, besando tu piel ¡Chau! Lo que no se ve no existe, entonces por eso recorremos cada año las principales calles de la ciudad de Guadalajara para recordar que la violencia y la discriminación no pueden existir en este estado. Un especial agradecimiento a todos los asistentes, al staff y sobre todo a su producción que está haciendo posible este video. Gracias.